Esta cárcel ha sido objeto de cientos de quejas desde que comenzó a utilizarse como centro de detención para migrantes en 2019. Y aunque ha estado bajo investigación y AIS ha prometido mejoras, abogados y activistas denuncian que en Wynn, los detenidos aún enfrentan condiciones inhumanas y obstáculos para acceder a servicios médicos. Para mí era un campo de concentración, no era un centro de detención. Este pastor estuvo ahí detenido por cuatro meses en 2019. El agua de tomar era un agua amarilla, un agua contaminada. De hecho, el agua de uno bañarse, yo cogí en toda la espalda, cogí una especie de una bacteria donde se me llenó de roncha, porque el agua era putrefacta. Asegura que la comida que les daban estaba echada a perder y que los guardias trataban a los migrantes como animales. Muchos intentaron quitarse su vida. Ahí en el búnker al lado del mío hubo dos cubanos que se cortaron sus venas. En 2020, Noticias del Mundo obtuvo acceso a Wynn, pero se nos prohibió entrevistar a los detenidos. En la enfermería, algunos se expresaron en cuanto vieron la cámara. Aunque en marzo de 2022, AIS anunció que reducirían el número de migrantes detenidos ahí y monitorearían las condiciones dentro del centro, defensores de inmigrantes dicen que nada ha cambiado. Mis colegas han estado ahí el mes pasado y la situación desgraciadamente sigue igual de malo. ¿Y qué tipo de abusos han logrado documentar? A mediados de junio se reportaban más de 1.110 detenidos en Wynn, un aumento del 53% desde septiembre del año pasado. Un vocero de la Salle, la compañía privada que maneja este centro de detención, dijo a Noticias del Mundo que niegan estas acusaciones de abuso. En un comunicado a NBC, AIS señaló que se toman muy en serio su compromiso de promover entornos seguros y humanos para quienes están bajo su custodia. Activistas señalan que el contrato del gobierno con este centro de detención se acaba en mayo de 2024. Y le piden a la administración Biden que no sea renovado. Gracias por ver el video.